Muy bien, estamos con uno de los símbolos de esta selección, no porque sea más importante boceador que los demás, pero porque ya tiene otro ciclo olímpico sobre su lomo, con apenas 25 años, segundo juego olímpico para Yamil Pérez, gracias por recibir la Gancho Cruz TV. Gracias a ustedes por hacernos la nota a nosotros y bueno, por contar un poco de nuestra historia. Bien, bueno, tenemos Yamil, tuviste una medalla bronce en el Amador Mundial, te quedaste con la espina clavada con el búlgaro Pulev en el otro juego olímpico, ¿esa es la espina que te querés sacar justamente en este juego olímpico? Y no sé si es, bueno, cuando me bajé de allá estaba con bronca y dije, quería la revancha con él, pero la verdad que él, boxeador igual que nosotros, buscando su futuro hoy, con cuatro años más, con un poco más de madurez, la verdad que voy a buscar la medalla, voy a buscar mi revancha interior, porque como lo veo, yo creo que, bueno, que todo pasa por algo, que si no se me dio fue por algo y que tenía que quedarme cuatro años más y nada, hay que dejar que el destino, el destino es sabio y que todo fluya en el, como tiene que ir, yo quiero ir a disfrutar y que bueno, tirar todo lo que tengo y que bueno, que pase lo que tenga que pasar. Bien, de todas maneras, digamos, como estás en la categoría de saltes, son menos boxeadores y vos estás bien rankeado, muy posiblemente entrés en ese tema que se llama de la siembra, digamos que puedas llegar a entrar en la segunda ronda, quizás ganando un par de peleas, podrías llegar a tener una medalla, estás un poquito más cerca en el camino, ¿te pusiste a pensar en eso o vas pelea, pelea? Y la verdad que no, no, no le paso, no le doy lugar ni pie a eso porque por ahí pasas un bye pero te toca el otro que es más difícil, así que es lo mismo, hay que ir y pelearlo a todos, uno por uno y hay que ganarle a todos, así que esperando el momento. Para eso se necesita una preparación bárbara y por ahí el capitán Alberto Balmeta te tiró un poquito de la oreja, ¿no es cierto?, diciendo que a tu talento tenías que sumar la responsabilidad, lo hemos hablado en otra oportunidad con Gancho y Cross, vos hiciste una autocrítica feroz, digamos, de cómo era que venías y que en un momento, no digo que te alejaste pero no diste todo lo que tenías que dar en los entrenamientos, ese asunto está subsanado, tomaste conciencia de lo que representa un segundo juego olímpico y de que sobre vos pesan, digamos, quizás, no se lo tomás como presión, justamente tener esa posibilidad y esa responsabilidad de poder dejar en alto el lucho argentino. La verdad que, si un poquito me tiró un tironazo, pero la verdad que no lo tomo como responsabilidad, yo soy deportista, amo lo que hago y más que nada lo hago porque lo amo, donde deje de sentir amor por lo que hago no lo hago más porque soy una persona apasionada de todo lo que hago y mi vida la vivo intensamente y nada, yo creo que no hay presión, me siento feliz conmigo mismo, siento que hice un buen trabajo, siento que hice un buen trabajo, siento que con mis compañeros somos un grupo muy unido, tenemos mucha buena vibración, mucha vibra positiva y yo creo que toda esa onda que nosotros tenemos nos va a hacer bien allá en Brasil y entre todo vamos a tirar para arriba. Bien, la última, con 25 años y dos Juegos Olímpicos sobre el lomo, llega la hora de tomar decisiones, me parece, en el sentido de cuál va a ser tu futuro. Puedo tener un contrato, si no me equivoco, o alguna beca de AIBA, vas a intentar seguir por ese lado, vas a abrirte a otras asociaciones, digamos, hacerte profesional de hecho y derecho. ¿Cuál es la idea hoy por hoy? Más allá de lo que vaya a pasar en el Juego Olímpico, seguramente me puede decir que estoy enfocado en el Juego Olímpico, pero vos tenés, sos joven y tenés un futuro con dos Juegos Olímpicos encima, ¿no? La verdad que por suerte tuve la oportunidad de estar en dos Juegos Olímpicos, hoy solamente disfruto la Olimpiada, la verdad que por ahí tendría que haberlo pensado, pero como te dije, soy un apasionado de lo que hago, vivo el momento y la verdad que no me interesa lo que venga. Pienso en lo que quiero ahora, pienso en las Olimpiadas, pienso en la medalla, pienso en el himno, pienso en mi país, pienso en mi familia, que si yo saco esa medalla se le va a abrir las puertas a mí en el deporte, a mi familia la voy a poder ayudar un poco más de lo que estoy ayudando. Tratar de juntar a toda mi familia, que bueno, estamos separados por cuestiones de trabajo, por cuestiones de tantas cosas, separados en distintas provincias y la verdad que mi sueño es vivirlo con mi familia y que estén contentos y orgullosos del hijo que tienen y el deportista que representa a su país. Bien, como me dijo, quedamos con Alberto Melián, el otro doble, que tiene doble ciclo olímpico, a la vuelta devolveremos el misterio con Gancho Cross TV y veremos cómo te va en el futuro y a dónde le apuntas. A la vuelta estaremos hablando y no nos vamos a sacar la medalla ni para bañarnos, vamos a ir reboliendo la medalla así. Gracias por todo, también, Peralta para Gancho Cross.